Bueno, aquí de parte de la comunidad del barrio Govarela queremos agradecerle a los capellanes de paz, a los hechos apostólicos por estar aquí y acompañarnos en este maravilloso proyecto que está impulsado desde el amor y desde el corazón. Aquí los líderes comunales les agradecemos enormemente y queremos felicitar obviamente a toda la comunidad del barrio Govarela y de Molinos que se comportaron muy bien, todos lo hicieron con todas las medidas de bioseguridad y este proyecto culminó con todo el amor del mundo. Muchísimas gracias por apoyarnos, por donar y por estar aquí siempre impulsándonos desde el corazón. Para aquí darle la bienvenida a este gran frijolada que se está haciendo hoy aquí en la Comuna 1, más especial en Molinos de Confandi y Hugo Varela. Darles las gracias a los capellanes, a los hechos apostólicos y a todas las organizaciones que están apoyando esta gestión y darles las gracias que nos tienen en cuenta y estamos para servir. Y una bendición grande darle a las personas, hay unas personas que no tienen nada que comer y llegan con esta bendición y las bendiciones se ven y cada día vamos a estar más bendecidos y darles las gracias pues y aquí los esperamos, ojo sí con su bioseguridad y todo. Bendiciones y una feliz tarde. Bendiciones y una Fijaos Bendiciones y Recordemos A Dominic What Ag